¿Sabes que no es tan incómodo el chisme este? ¿Pero no has visto esto? ¿Qué manera de coleccionar porquerías? Cuidado que pueden ser regalos del embajador de Turquía. Te regañaron, ¿verdad? Pinche vieja. Muchachas, descubrí un tesoro increíble allá arriba. Los clases de los baños están repletos de ropa blanca y de toallas. No, si hasta eso heredamos muchas cosas. Lo que yo quiero saber es si nos vamos a quedar con el esperpento de criada. Mira, saca la pata, chulita, que el esperpento puede oírte. Oigan, ¿ya vieron la cocina? Tiene un horno sensacional. Allá voy, ese es mi departamento. No, esperen, falta algo importante. ¿Dónde está Becker? Claro, el gato. No tengo la menor idea de dónde pueda estar, señorita. Desde que murió su tía, se comporta de un modo muy extraño. Casi siempre está escondido. Pues a mí no me interesa, porque odio a los gatos. Y a las gatas. Dígame, Sofía, ¿es bonito? Su tía aseguraba que no había otro mejor en el mundo. ¿Y de qué color es? Negro. Más negro que la noche. Más negro que la noche. Vieja cursi, tanta solemnidad por un pinchurriento gato. Gracias. Gracias.